Hola, mi nombre es Samantha Gutiérrez, soy licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, también fui parte del Grupo de Educación Artística y me uno a esta campaña del cariño verdadero y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos lecturas dramáticas. La primera es del libro Memoria por Correspondencia de Emma Reyes y el segundo es un cuento que se llama Yo voy conmigo de Raquel Díaz Reguera. Espero que les guste y también les invito a que conozcan estos dos textos que son muy lindos y vale la pena conocer. Memoria por Correspondencia de Emma Reyes, nace en 1919 y muere en 2003. Memoria por Correspondencia es una recopilación de 23 cartas que Emma Reyes escribió a su amigo Germán Arciñegas desde 1969 hasta 1997. Emma Reyes describe en sus cartas que tuvo una infancia muy pobre junto a su hermana Elena en Bogotá, Fusaka Suga y Guateque. Relata la infancia como una aventura y en esta ocasión voy a leer la adaptación de la carta número uno. París, Francia. Abril 28 de 1969. Emma Reyes escribió una carta a su amigo Germán Arciñegas. Mi querido Germán, las fricciones de la emoción que nos produjo la noticia de que el general de gol llevaba consigo como único equipaje 11.943.233 noes de los franceses que lo han repudiado. Curiosamente me trajo a la mente el recuerdo más lejano que tengo de mi infancia. Es 1922. La casa se compone de una sola y única pieza muy pequeña, sin ventanas y con una única puerta que da la calle. La pieza está situada en la carrera séptima de un barrio popular llamado San Cristóbal en Bogotá. Enfrente pasa un tranvía que para a unos metros de una fábrica de cerveza llamada Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivimos mi hermana Elena, un niño al que llamamos Piojo y una señora que es como una mata de pelo y que cuando lo lleva suerte yo doy gritos del miedo y me escondo debajo de la única cama. Todas las mañanas tengo que ir al muladar que está detrás de la fábrica para vaciar la vacinilla. No hay día en que la vacinilla no esté tan llena hasta el tope. Los olores que salen de esa vacinilla son tan nauseabundos que a veces yo vomito encima. En nuestra pieza no hay ni luz eléctrica ni inodoro. Nuestro único inodoro es esa vacinilla. Para llevarla tengo que caminar con los ojos sobre la caca, siguiendo su ritmo, poseída del terror de derramarla antes de llegar. La aprieto fuertemente con las dos manos, como si llevara un objeto precioso. Después de vaciar la vacinilla, viene el momento más feliz del día. Allí pasan el día todos los chicos del barrio. Juegan, escarban con las manos toda la basura. Y en la búsqueda de tesoros, latas de conserva para hacer música, zapatos viejos, alambre, caucho, palos, vestido, todo nos interesa. Es nuestra sala de juegos. Mi único amigo es el cojo. El cojo tiene siempre el mismo pantalón. Tres veces más grande que él y amarrado a la cintura con un lazo. Se ayuda con un palo y su único pie para dar saltos extraordinarios. La greda está mojada. Emma se puso a hacer un muñequito con la greda. Cuando termina el muñeco, el cojo saca su medio cuchillo para hacerle los ojos, la nariz y la boca. Ese muñeco es muy chiquito. Vamos a hacerlo más grande. Sí, agreguémosle barro. Vamos a hacerlo más grande. Haremos crecer el muñeco hasta que sea tan grande como esa tabla. Y lo haremos en esa gran tabla. De esa manera lo podremos transportar. Hemos terminado. Lo llamaremos el general Rebollo. Todos nuestros juegos eran alrededor del general Rebollo. Se convirtió en nuestro dios. Lo vestíamos con todo lo que encontrábamos en el basurero. Se acabaron las carreras, las guerras y los saltos. Por días y días vivíamos alrededor de su tabla. A veces lo hacíamos pasar por bueno y otras por malo. Sí, pero después de un tiempo, el general Rebollo empezó a pasar largas horas en soledad. Los momentos que se pasaban junto a él disminuyeron día a día. El general Rebollo se murió. ¡Acérquense de rodillas! ¡Chinos pendejos! ¡Si se les murió el general, pues entierrenlo! Todos intentan alzar la tabla para la procesión, pero sus esfuerzos son inútiles. Enterrémoslo por pedacitos. Partan cada pierna en tres pedazos. Los brazos igualmente. La cabeza hay que enterrarla entera. Todos desfilamos detrás llorando como huérfanos. La ceremonia se repitió con cada uno de los pedacitos. Cuando quedaba el tronco, nos pusimos a hacer bolitas de barro. Y cuando no quedaba nada del general Rebollo, decidimos jugar a la guerra con las bolas. Ahora vamos a continuar con el cuento Yo voy conmigo. De Raquel Díaz Reguera. Este es un cuento que trata sobre la aceptación de uno mismo, del reconocimiento y del amor propio. Entonces, espero les guste. ¡Gracias! 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 Me pica la nariz y mis rodillas se ponen tontas, pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Le conté a mi amiga Lucida y ella me ha dicho. ¿No te queda bien el pelo recogido? A lo mejor si te lo dejas suelto, Martín te mira. Me he quitado mis coletas, pero Martín no me ha mirado. Le he preguntado a mi amiga Ana y me ha dicho. Tal vez deberías quitarte las gafas. A lo mejor sin tus coletas y sin tus gafas Martín te mira. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Y mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar vuelo y alejarse. Le pregunté también a mi amigo Luis y me ha dicho. ¿Por qué no pruebas a quitar esa sonrisita de tu cara? ¿Seguro de que sin tus coletas, sin tus gafas y sin tu sonrisita Martín te mirará? He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Fui más tarde a donde mi amiga Carla y me ha dicho. ¿Por qué no pruebas a no tararear cancioncillas de las tuyas? Quizás sin tus coletas, sin tus gafas, sin tu sonrisa y sin cantarear canciones, Martín te mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. Luego mi amigo Tomás me ha dicho. ¿Serán tus pecas? Yo pienso que sin tus coletas, sin tus gafas, sin tu sonrisa, sin tus canciones y sin pecas Martín te mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. No sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero sé que van lejos, lejos, lejos. Después me ha dicho Marcos. ¿No será que hablas demasiado? Estoy convencido de que sin tus coletas, sin tus gafas, sin tus sonrisas, sin tus canciones, sin tus pecas y calladita. Santita, seguro que Martín te mirará. Hoy he ido al cole y no he abierto la boca en todo el día. Pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas. He pensado. Sin mis coletas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Creo que me ha sonreído. Martín, Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Y le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Tomás que me gustan mis pecas. Y le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros en mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo. Y me miro. Y me veo. Tengo alas. Bueno, espero que les haya gustado. Únanse a la campaña El Cariño Verdadero. Muchas gracias. Ya está. 3, 2, 1, acción. A ver. Principito. Ahora estamos en un dilema. Para mí las espinas significan nada. Y para él significan todo. ¿Algo que decir? Sí, insisto. ¿Para qué sirven las espinas? A ver, principito. Para mí sirven para nada. Lo que creo es que es pura vanidad de las rosas. No te creo. Las flores son débiles. Son ingenuas. Y se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. Y tú, tú, tú crees que las flores... Pero no. Yo no creo nada. Solo te contesté cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Soy la seriedad. Cosas serias. Hablas como las personas grandes. Confundes todo. Mezclas todo. Conozco un planeta donde un señor carmesí jamás ha sentido el aroma de una flor. Jamás ha mirado una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas. Todo el día repite. Soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero es un hombre. No. No. Eso no es. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. Mira. Hace millones y millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones y millones de años que los corderos comen igualmente flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven para nada. ¿No es importante la guerra entre corderos y flores? Y no es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que solo existe en mi planeta. Y no es importante que un corderito pueda devorar la mañana así de un solo golpe sin darse cuenta. Eso no es importante. Si alguien ama una flor única entre millones y millones de galaxias ya es bastante para que sea feliz cuando mire a las estrellas. mi flor está allí en alguna parte pero y si el cordero se come la flor para mí sería bruscamente como si se apagaran con todas las estrellas. Principito es que eso no es importante. Principito en realidad es que no sé qué decir. Es es tan misterioso el mundo de las lágrimas. Adaptación para lectura dramática del cuento escrito por el profesor Alexander Ruiz coordinador del doctorado interinstitucional de educación de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta narración que se encuentra en el libro La Tinta Indeleble se cuenta un evento muy impresionante que ocurrió en el primer día de escuela del autor. Este evento o ausencia como el autor lo nombra marcaría su vida personal y profesional como docente. Conocí el mundo de la escuela de una manera bastante peculiar. Recuerdo con mucha desazón ver a mi hermano y a mis primos irse para la escuela mientras yo me conformaba con jugar solo en el inmenso solar de la casa. Tuve que esperar durante largos meses mi cumpleaños número 7. Sí, mi cumpleaños número 7. Esa especie de mayoría de edad infantil que hacía posible el anhelado primer día de clases. recuerdo el olor de mi maletín ABC del borrador de nata y de los cuadernos nuevos. Recuerdo también que camino a la escuela me sentía orgulloso de saberme niño grande estudiante. Pues llegué tarde así que me tocó en un pupitre entre las últimas filas pero no había nada que pudiese romper la magia de ese momento. Bueno, casi nada. Entra al salón una señora grande, gorda y seria que saludó a los niños casi gritando Buenos días niños. Buenos días profesora. Dijimos como si hubiésemos ensayado ese coro durante meses. ¿Se saben las vocales y los números? Sí, profesora. ¿Quién sabe hacer el número uno? Medio curso levantó la mano. Recibir la tiza de la maestra era sentirse el elegido. Era lucirse frente a todos esos extraños que pronto serían nuestros mejores amigos. A la altura del número seis eran pocos los voluntarios y ahí fui a donde vi al señorito sentado en los últimos puestos. Le dije pase el frente. Le entregué la tiza y le pedí dibujar el número ocho. Mi número favorito. ¿Qué podía ser mejor que eso? La vida me estaba regalando un momento que jamás olvidaría. Hice un pequeño círculo y luego dibujé otro justo debajo del primero. Sentí un terrible ardor en la mano. Un silencio aterrador recorría la clase. El pequeño Alexander no entendía qué estaba pasando. De muy pocas cosas estaba seguro a los siete años de edad, del amor de mi madre, del gusto por el fútbol y por el llanero solitario, pero además yo tenía la certeza de que el ocho si se le pintaban bigotes, cola y orejas era un gato, así como el dos era un pato, tal y como me lo habían enseñado en mi casa. A ver, niño, vuelva a ser el ocho, pero esta vez hágalo bien, como se debe hacer, ¿ah? Hice un pequeño círculo y luego dibujé otro justo debajo del primero y me hizo soltar la tiza y emprender el llanto ante la mirada colérica de la profesora y la risa de los demás niños y lo que era peor de las niñas. La maestra ante toda la clase hacía un extraño ocho que consistía en trazar de arriba hacia abajo una doble curva que se continuaba de abajo hacia arriba hasta unirse con el punto de partida. Pasé los primeros cuatro años de la escuela desconfiando de todas las invitaciones de las maestras de turno a escribir en el tablero cualquier cosa. De ninguna manera me destaque académicamente en la primaria. Las profes le decían a mi mamá que yo era bastante distraído y pues la verdad es que en varias ocasiones yo no prestaba atención. ¿Qué sé yo? Estaría ocupado en hacer ochos juntando tercamente los dos círculos uno encima del otro porque círculo más círculo igual a ocho como me lo habían enseñado en mi casa antes de ingresar a la escuela. Tiempo después Alexander conoció la otra ausencia la que de manera permanente se encarga de construir el presente la conciencia del pasado. A los siete años las experiencias se asumen como atemporales es la añoranza la que nos hace extrañar lo que en algún momento hicimos lo que antes fuimos. La ausencia se construye de negaciones y es así como aprendemos a extrañar al otro. Como mi padre manejaba un camión me acostumbré de niño a extrañarlo y a no sentirlo presente. Yo lo imaginaba recorriendo paisajes extraordinarios conociendo algo así como muchísimas maneras de hacer el ocho. Acompañé a mi padre algunas veces a viajar a ciudades que en ese entonces me parecían muy muy lejanas. La lentitud del camión y los largos silencios me mostraron la distancia enorme que se puede sentir aún estando cerca de alguien. La muerte se encargó de completar los fundamentos de un aprendizaje que nunca termina. De un aprendizaje que siempre se acompaña de escepticismo de incertidumbres de largos soliloquios. Sin embargo a Alex le duele la muerte en armero de tantos seres amados de las personas con las que compartió colegio río calle estadio fiestas villar hasta novia no es la ausencia la actual ausencia sino la posibilidad real y concreta de perderlos poco a poco en el olvido de rezagarlos en la memoria en esa extraordinaria maquinita productora de recuerdos de futuros recuerdos. Hace muchos años soy maestro y aunque ya no viajo en camión casi nunca voy al río y hago el ocho como me lo enseñó mi maestra de primero asumo como principal compromiso no exigirle a mis alumnos hacer las cosas como a mí me gusta algunos lo verán como una actitud respetuosa del derecho del otro a explorar a imaginar a crear y aprender yo prefiero entenderlo como el respeto por el ocho hecho en casa adaptación para lectura dramática de espuma y nada más cuento de Hernando Tellez nacido en Colombia en 1908 fallecido en 1966 no saludó al entrar yo estaba repasando sobre una bandana la mejor de mis navajas y cuando lo reconocí me puse a temblar pero él no se dio cuenta para disimular continué repasando la hoja la probé sobre la llama del dedo gordo y volví a mirarla al contraluz en ese instante él se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el quepis hace un calor de los mil demonios afeítenme le calculé unos cuatro días de barba los cuatro días que habían estado de excursión en busca de los nuestros me puse a preparar minuciosamente el jabón mezclé un poco de agua tibia y con una brocha empecé a revolver pronto subió la espuma los muchachos de la tropa deben estar tan barbados como yo pero nos fue bien ¿sabe? pescamos a los principales unos vienen muertos otros para su desgracia todavía viven pero pronto todos van a estar muertos ¿cuántos cogieron mi capitán? catorce tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos eso sí pero ya la están pagando y no se va a salvar ni uno ciertamente yo estaba aturdido extraeje del cajón una sabana y se la anudé al cuello a mi cliente el pueblo habrá cogido escarmiento con lo del otro día sí mi capitán estuvo buenísimo ¿verdad? muy bueno el hombre cerró los ojos y con un gesto de fatiga esperó la fresca caricia del jabón jamás lo había tenido tan cerca de mí el día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los cuatro rebeldes allí colgados me crucé con él un instante el capitán torres un hombre con imaginación ¿sabe? porque ¿a quién más se le habría ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? de buena gana me iría a dormir un poco pero esta tarde hay mucho que hacer ¿fusilamiento? algo por el estilo pero más lento ¿todos? no unos cuantos apenas me temblaban las manos probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar y el enemigo en la casa impone condiciones yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra con cuidado con esmero como la de un buen parroquiano cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre sí yo era un revolucionario clandestino pero también un barbero de conciencia tomé la navaja y empecé la tarea la hoja respondía a la perfección venga usted a las seis esta tarde a la escuela lo mismo lo mismo del otro día mi capitán puede que resulte hasta mejor ¿sabe? ¿qué piensa usted hacer? no sé todavía pero le aseguro que nos vamos a divertir ¿piensa castigarlos a todos? a todos el jabón se secaba sobre la cara debía apresurarme los poros podían abrirse diminutos y soltar su perla de sangre y un buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no ocurra a ningún cliente y este era un cliente de calidad ¿a cuántos de los nuestros había mandado matar? ¿a cuántos de los nuestros había ordenado que los mutilaran? dígame mejor no pensarlo Torres no sabía que yo era un enemigo era un secreto entre algunos pocos precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios lo que Torres estaba haciendo en el pueblo cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios iba a ser muy difícil explicar que yo lo tuve en mis manos y lo dejé ir tranquilamente vivo y bien afeitado parecía más joven con menos años de los que llevaba a cuestas cuando entró bajo el golpe de mi navaja Torres rejuvenecía porque yo soy un buen barbero el mejor de este pueblo y lo digo sin vanidad que calor Torres debe estar sudando como yo pero él no tiene miedo maldita la hora en que vino porque yo soy un revolucionario sí pero no soy un asesino y tan fácil como resultaría matarlo en este momento y lo merece ¿lo merece? no qué diablos nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos mire los primeros matan a los segundos y estos a los terceros y siguen y siguen y siguen hasta que todo es un mar de sangre yo podría cortar ese cuello así ¡zas! no le daría tiempo de quejarse y como tiene los ojos cerrados no vería el brillo de la navaja ni el brillo de mis ojos ¿y qué hacer con el cuerpo después? ¿dónde lo oculto? yo tendría que huir dejar atrás todas mis cosas refugiarme lejos bien lejos y aún así me perseguirían hasta dar conmigo el asesino del capitán torres lo degolló mientras le afeitaba la barba una cobardía y por otro lado el vengador de los nuestros un hombre para recordar era el barbero del pueblo nadie sabía que él defendía nuestra causa ¿y qué? ¿y qué? ¿asesino o héroe? del filo de esta navaja dependía mi destino no hay nada más tierno que la piel de un hombre y la sangre siempre está ahí lista a brotar y una navaja como estas no traiciona es la mejor de mis navajas pero yo no quiero ser un asesino no señor usted vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo yo no quiero mancharme las manos de sangre de espuma y nada más usted usted es un verdugo y yo no soy más que un barbero y cada cual en su puesto eso es cada cual en su puesto gracias del bolsillo extrajo unas monedas para pagarme en el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo me habían dicho que usted me mataría vine para comprobarlo pero matar no es fácil créame yo sé por qué se lo digo y siguió calla abajo el cariño verdadero es una propuesta que surgió de un grupo de profesores convencidos de que la universidad somos todos y que nos corresponde a cada uno de los miembros de esta comunidad educativa construir y sostener estrategias de cuidado mutuo por ello agradecemos profundamente a los profesores directivos funcionarios pensionados egresados y externos que se han unido a la campaña la han adoptado divulgado expandido y no paran de hacer aportes a su realización vínculate tú también entra a la página de la upn identifica allí la campaña el cariño verdadero diligencia el formulario de donante y empieza el acompañamiento a un estudiante que requiere tu apoyo el cariño verdadero es apenas un gesto pero uno muy importante uno que nos dice que la auténtica reciprocidad y mutualidad empiezan por la protección de quienes más requieren de nuestro apoyo el cariño verdadero es una forma de decirnos a nosotros mismos que tiene sentido estar juntos que vale la pena cuidarnos mutuamente y estar abiertos a nuevos comienzos por eso la campaña va más allá de las donaciones y propende por la construcción de relaciones de confianza entre miembros de nuestra comunidad educativa que en muchos casos no nos conocíamos antes y que ahora sin distinción de programa departamento o facultad tenemos oportunidad de reconocernos un cariño verdadero vamos a ayudar a los que más lo necesitan en nuestra universidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad